Los exiliados políticos se han apegado a las medidas de prevención ante el COVID-19 en el vecino país del sur, Costa Rica, por tanto ha habido más recuperados y menos decesos, aseguró el autoconvocado Snyder Suazo, quien escribió cuáles de esas medidas han ayudado en ese país a evitar más contagios. Costa Rica ha sido uno de los países de Centroamérica que tiene menos casos y más recuperados de COVID-19. Gracias a la buena gestión y a la población que acató al pie de la letra las orientaciones y los exiliados también nos apegamos a esas orientaciones aquí en nuestro vecino país y es por ello que ha sido todo un éxito la prevención y el tratamiento a pacientes con COVID-19. Bueno, compartirles que aquí en Costa Rica hay diariamente más casos de personas recuperadas dadas de alta que personas ingresadas con este virus como lo es el COVID-19. Hubo una ocasión incluso que se reportó solo un caso de COVID-19 y esto es algo positivo para nosotros, para los exiliados también, es algo que nos beneficia porque todos estamos trabajando juntos para prevenir esta pandemia. Cabe mencionar que las medidas tomadas de hace un mes ya no son las mismas. Ahora son permitidas muchas cosas que no eran permitidas hace un mes para la prevención de la propagación de este virus, pero sí seguimos todavía cumpliendo lo básico, ahora hay un poco más de libertad para movilizarnos en las calles, antes no se permitía, antes había limitación vehicular, ahora sigue habiendo, pero los transportes públicos están funcionando, todo el sector público. Snyder Suazo recomendó a los nicaragüenses buscar por cuenta propia resguardarse y tomar las medidas de prevención ante el COVID-19. Quisiera aprovechar este momento, este espacio para recomendarles a cada uno de ustedes que por favor busquen por cuenta propia medidas de prevención para la protección de la propagación de esta pandemia, ya que el gobierno se muestra negligente y poco le importa tu salud, poco le importa tu recuperación. Entonces busquemos por nuestra propia parte las medidas de prevención. Para Noticias 12, Castalia Zapata.